Ancianos son acogidos por el MIES, conozca la realidad de algunos adultos mayores que sufren al ser abandonados por sus familiares. Estos adultos mayores tienen algo en común, son de Puerto Viejo y ninguno de ellos tienen referente familiar. Es por eso que el MIES de Santo Domingo de Los Áchilas los acogió en el Centro Gerontológico, con el fin de darles un hogar en donde puedan protegerse del sol y la lluvia. Así que ya vamos a atender, tenemos capacidad para 12 personas, pues ya tenemos con los cuatro, tenemos ocho personas atendidos por funcionarios preparados del MIES. Sus condiciones de salud no son de las mejores, es por eso que recibirán todos los servicios de atención que brinda la institución. Aquí tenemos primero, contamos con un médico gracias a un convenio con el Ministerio de Salud, tenemos sala de rehabilitación, lo que busca el Ministerio es el envejecimiento activo y mucho más, proteger a las personas que no tienen referente familiar. Estos adultos mayores dieron gracias por este afecto, porque ahora tendrán un lugar en donde compartirán sus anécdotas, junto con sus otros amigos. Este hombre me recogió también por una loma, y me dejó que me pudo así, ya no te hubieran comido los tigres, ya quién sabe por qué. Por ejemplo, la señora había sido remitida de aquí, de pronto puede tener familiares aquí en Santo Domingo. Lo mismo que el señor Minayita, él también dice que vivió muchos años en la Concordia y aquí en Santo Domingo, aunque dice él que es oriundo de Ayacucho. El objetivo del servicio gerontológico es promover acciones que permitan mejorar la calidad de vida, y propicien una cultura de envejecimiento digno, en un marco de integración social y familiar.